DRANZOR CONTRA 100 BASE DE METAL FIGHT GOOOOOOOL YEEEEEEE ¡Apenas! ¡Uy! ¡Apagó! ¡Los dos son azules! ¡Está esquivando! ¡Para hacer de ataque no se está moviendo casi nada! ¡Se pega sus! ¡No! ¡Se movió un poquito! ¡Uy! ¡Está bien chapadito! ¡Asistente! ¡Si! ¡Vamos a superar las alturas! ¡Que mejor que ahora! ¡Ya insulió! ¡Uy! ¡Que guapazos! ¡Abrámonos! ¡Es que no! ¡No! ¡No! ¡Nos tratan como platos desechables! ¡Ay! ¡No! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Latino! ¡Uy! ¡Es Sagitario! ¡Asistente! ¡No lo parece! ¡Pero es tu mejor amigo! ¿No se los ha quitado? ¡Sí! ¡Ah! ¡No! 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 Creo que lanzaste a Pisces! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lanzaste! ¡Es que perdón! ¡Es la primera vez que los veo en batalla Pisces! ¡Será el primer ganador! ¡Parece que le quito! ¡Le quito una vida! ¡Le quito una vida! ¡Una vez más! ¡Acábalo durante todo! ¡Bien! ¡No manches! ¡Lo están puh directo ahí! ¡Ah! ¡Salió! ¡Se me olvidaba que hacía por su misión! ¡Ups! ¡Me la están poniendo ruda, asistente! ¡Uy! ¡Tú me ha hecho Virgo! ¡No! ¡Esto es Libra! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No sé de signos zodiacales! ¡Virgo! 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 Me parece interesante ver la diferencia ¡A ver! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡No pudimos! Los de Metal Fight dicen ¿Por qué nos olvidasteos Baruto? ¿Por qué no nos vuelves a ver? ¡Nunca volviste a hacer videos! ¡Qué manchado eres! Ignora Shogun Steel Ahora sufre el transo ¡No! ¡No más! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No les hace nada! Es la diferencia de alturas ¡Eso es un cambio radical! O sea, me voy a llevar todas las vidas en los pre... Los... Los chiquitos En los prototipos ¡No más! ¡Ya! ¡Ahí quedé! ¡Vamos! ¡En cuanto salen más altos! ¡Sé que los voy a aplastar con todo el poder del Xtreme Dash! Yo creo que no muchos están tan altos Deja que llegue Flame Vickies Exacto Y el Beat Dings Mira, ahora sí pude ¡Ahora sí pude! ¡Bien! ¡1-1! ¡Acaba con GEMIOS! Que de hecho no tenemos su versión No va a decir una leyenda Es su versión Hybrid Wheel Es el equivalente ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Nos recuperamos! ¡Ya lo tienes! ¡No! ¡Ya lo tienes! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Derexos! ¡No! 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 Como de no te falta entrenar chau ¡Ya no más vidas perdidas! ¡Ya no más tiempo acabado! ¡Es que no se quedan así troquientes! ¡Eso! ¡Bien! 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 Según yo no eran tan pesados Es que no son tan pesados Pero la cosa es de que están tan huecos No y están tan chaparros Que Chelsea los manda a volar Es la estabilidad No es tan fácil ¡Mandarlos por el Extreme Dash! ¡No! ¡Y no estallan! Al menos no... No es bueno que estallen Tampoco estallen Hablando de estallidos no deseados ¡Tú otra vez! ¡Una victoria! ¡Es una victoria! ¡Bájate! ¡Uy! ¡Ay! No pues sí Me va a dar miedo ya que lleguen los tracks altos Porque de hecho así los puede tronar duro eh ¿A los tracks altos? Los tracks altos Ya que le empiezan a bajar a los plásticos de frente Puede que sí sea peligroso ¿Es el alcanzador ese definitivo? ¡Adiós! No sé quién sea ¿Por qué mujer? ¡Ah! ¡Es Aries! ¡Torch Aries! ¡Oh! ¡Torch! ¡Torch Aries! Ah bueno, Torch Aries era la versión leyenda Que tenía el Clearwheel Pero este es Aries solito ¡Este es de mi patria! ¡Eliminación! ¡Pero no te tendré piedad! No por favor No por favor Uy, era muy bueno Tengo entendido que era como de los mejores en su tiempo ¡Mira como lo hablas! ¡Así nos trataron los españoles! ¡Vámonos! Perdón, perdón ¡Pero perdón! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Fuera, Beto! ¡Fuera, Beto! ¡Me quedé re bien, Dranzor! ¡Sabe más poder de Talesco Acuario! ¡Ay te me pareció a mí! ¡Oh! Ahora sí estoy brincando mucho Esto suena bien bonito ¿Sí? ¡Navidad, Navidad! ¡Acuario murió! Particularmente este suena muy bien ¡Viene el Dorado! ¡No más! ¡Ay no! ¡Ay mira como se quito! ¡Qué bonito! ¡No! ¿A qué le iba a dar? ¡Si de por cinta chaparro está enano! ¡No! ¡No! ¡Pero eso fue! ¡Qué super difícil! ¡Uy! ¡Con metabáctica! ¡No! Ya se me pasó el número pero no contaba con el... ¡Uy! ¡Qué buena! ¡El creador de tormentas! ¡Pegaso! ¡Ataque! ¡Dame el otro ataque! ¡Explosivo Pegaso! ¡Storm Ringo! ¡Big Bang Attack! No, ese era del otro ¡Uy! ¡Le gane a Pegasís! ¡Le gane a Pegasís! ¡Le gane! ¡Tiene punta de Rubber! ¡Así que sí! ¡Podemos remontar! ¡Podemos aventar! ¡Aventar y avanzar! ¡Uy! ¡Le vamos a tomar! ¿Qué fue eso? ¡Uy! ¡Pero ya me trató! ¡Tengo dos! ¡Sobrevive carnalina! A ver... No le hago nada asistente ¡Soy buena onda! ¡Es de plástico! ¡Es el de McDonald's! Pero si salió en el anime por eso Doji les ayudó a mejorarlos a metal Hablando... ¡Otro de plástico! La verdad no se que pensaba tan que la Tommy cuando se acuestó los de plástico ¡Ah! ¡No ma! ¡Está chapadísimo! ¡Ah bueno! ¡Así lo pueden bajar! ¡Oye! ¡Eso, eso! ¿Esta era de los altos? ¡No! ¡Este trae track 85! ¡Párate! ¡Ah! ¡Es que este es un custom! ¡No, no! ¡No es el normal! ¡No es el normal! ¡Sí! ¡Viene! ¡Esta era de los altos! ¡Farmless! ¡Era muy bueno! ¡Era más a su altura! ¡Mira! ¡Con su punta de metal! ¡Se ha probado! ¡Oh! ¡Pero así latino mejor! ¡Orso! ¡Volviste a tu hogar! ¡Gracias a que nos lo regalaron! ¡Está malo! ¡Estás malo! ¡Pero debes estar perdido en el parque de los venados también! ¡Pero debes estar por ahí abajo de un trampolipón! ¡Oye! Normalmente Rock no era bueno en defensa y aquí no le dicen nada! ¡Mira! ¡Se quedó ahí intacto! ¡Tampoco no es como que le hayas dado muy bien! ¡No! ¿Cómo le iba a dar? ¡No vaya a ser que solo los sobre hibrid cool vayan a ganarme! ¡Uy! ¡Sí! ¿Es orso asistente? ¡Es el orso! ¡Orso! ¡El oso! ¡Perezoso! ¡Perezoso! ¿Por qué aguanta un buen? ¡Me distrajo! ¡Ya no pude! ¡Lo que pasa es que tenemos un pasado triste con orso! ¡Entonces! ¡No quiero hacerle daño! ¡No quiero recordarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Y hasta ahí Jeren! ¡Va a creer que esté un nuevo asistente! ¡Uy! ¡Se recibe penas! ¡Uy! ¡Ya con eso vayó! ¡Se dio su destino asistente! ¡Ahorita lo alcanzo! ¡Hasta eso! ¡Muy bien! ¡Ya lo iba a estrellar contra el mismísimo riel! ¡Oh! 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 ¡Eso fue Poison Server! ¡Este! ¿Y ahora quién me tienes? ¡No tengo idea quién tienes! ¡Capricorn! 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 ¡Está chiquito! ¡Oh! ¡Barf! ¡Es el tercer Capricorn que se rompe! ¡Otro Virgo! ¡Ah, no! ¡Este es el primer Virgo! ¡Oy! ¡Tampoco te atacó! ¡Está güero! ¡Este era güero! ¡Este era güero! ¡Este era bailarín! ¡Ah! ¡Este no les atinó! ¡Este no les atinó! ¡Este era de los que más me gustaban! ¡No sé! ¡Era muy bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ah! ¡Otro Capricorn! ¡Ah! ¡Pero viene fortalecido! ¡No! ¡No! ¿Qué tienes contra acá, Capricorn? ¡Len! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Es para que no dañe los rieles con los cuernos! ¡Extrindorache! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Nomás tiene el color de los rieles! ¡Sí! ¡Len! ¡Ay! ¡El viene combinadísimo! ¡Ugh! ¡Sí! ¡No juegues! ¡El Yu! ¿Te acuerdas del Yu Tendo? ¿Tendo o Yu? ¡Yo Tendo! ¡Yo Tendo! ¡Au! ¡No sé qué! ¡No! ¡No! ¡Aquí me emociona! ¡Oh! ¡Me sacó! ¡Ya con eso me ganó el Aries! ¡No pues sí! ¿Qué más tienes para mí, eh? ¡Uy! ¡Es que el suavecito es que no se escuchó nada! ¡Ya! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya lo escuché! ¡Oh! ¡Esto! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Este es Gacher! ¡Oh! ¡No! ¡La ves! Me pegó directo al Ratchet ¡Y sigo con mi! ¡Ah! ¡Dark! ¡Uy! ¡Eres Daidoji! ¡No me puedo dar chance de perder contra ti porque eres el malo! ¡No! ¡No! ¡Ya lo tenía en la palma de mi Daidoji! ¡Alejo todo el power! ¡Para que lo saquemos! ¡Corre! ¡Alejo todo el poder! ¡Vámonos! 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 ¡A volar mis amigos! ¡Uuuu! ¡Ja ja ja! ¡Toma eso Daidoji! ¡Y aún así! ¡Alejo que afecta más! ¡Alejo que suena! ¡Al final de BeybladeX va a salir Daidoji! ¡Estaba atrás de todo! ¡No! ¡No! ¡No mai que be aguantó! ¡Pues de paz no tienes nada! Bueno si haces mucho paz. ¡Oh! Hablando de paz. ¡Paz paz! O hablando de guerra. ¡Uuuuh! Lo que se escucha en la punta te acuerdas que era como de Giro Libre. ¡Sí! Era la misma de Yu. ¡Detendo! A ver cómo se llamaba. Empezaba con Ryu, estoy seguro Ryuto No, Ryuto es el hermano ¡Qué freaks me mandó a volar! ¡Le di a ver! ¡Oh! ¡Uy! Es counter, ¿verdad? Es counter, ¿verdad? Que chulada, nomás Mira nomás Hasta me va a tener que pegarle Que por eso no le quiero dar Por eso se está estampando ¡Literal le pasé por arriba! Ya, así le doy ¡No juegues! O sea, los enanos son supremos en X Mira ¡No! ¡Más! ¡No! ¡Puede ser posible! No será muy complicado Que tengas un bebé demasiado chiquito A ver Voy a inclinarlo Para hacer un rachicheto O un patrón de flop Que le llamábamos en estos tiempos ¡No juegues! Aún así me costó trabajo Pero así le alcancé a pegar mejor, ¿no? No sé No, sí, sí, sí Sí sé Pero el problema es que está muy ancha la punta Así que no es tan fácil mantenerlo ¡De plano! ¡Con el drago! ¡Uy! ¡Casi me sacaste! ¡Uy! Lo botó Me botéaste, pero no fue suficiente ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ahora sí me pegó por abajo! ¡Tranquilo, viejo! ¡He soñado! ¡Grrr! ¡Ay! ¡No! No sé qué pasó No, no Me levantó Me hizo el ataque mordida Voladora del lebrador ¡Rrrr! 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 Y aparte estos enanos ¡VAMOS! ¿Por qué todos tienen tracts tan chiquitos? ¡PELAN! ¿Por qué nadie hace nada? ¿No? ¿Te das cuenta? Casi todos se quedan al centro ¡Sí! ¡Rrrr! ¡Ay! ¡Aburrido! ¡Aguien en este! ¡Ah! ¡Rray Unicorno! ¡Más aburricado! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! Ese estuvo buenísimo, ¿eh? Se lo agarró Dijo batalla de protas ¡Quietos! ¡Y es el primer! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hora, Razer, perro! ¡Dame más! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Te manches! ¡Uy! ¡Se me dio! Me echó a los perros y Ah, así que No, Bakushi Invencible Ay, no, mala ¿Susano? ¿Era Susano? Es que también está Benzibob No tengo idea Según yo estaban los dos No tengo idea No sé cuál tenemos entonces Pues lo que me sorprende es que este sujeto no se esté barriendo Es que no se haya muerto O sea, no parece escoba, pero debería de barrerse como una Parece más de un rumba Es que, pero, no le llega ni al rache Parece que es un rumba No sé qué son rumbas Son los que barren salidos ¡Lanzame al gran Cetus! ¡Toma Cetus! ¡Qué gran Cetus! Es que se escucha fuerte, pero el gran Cetus no sabe ni para dónde No, ya lo voltearon, ya no puede No juegues Sabía que contra esto sí se podía Las cosas todavía no llegan al punto máximo ¡Bien! ¡Ya lo mandé! ¡Gol! Por lo que te digo Como lo mandan hacia arriba No lo dejan tomar el riel Son estilos diferentes de combate Son muy estables los de Metal Fight Por eso era un aburrido ¡Esto es raro! No, no, no es que de verdad me caigan en el primer momento y ya bailé ¡Oh, no olvídalo! Todavía había oportunidad, nada de bailar, ni que fuera, este, pues, bailador Por este, este Yo no me rajo Tienes que aumentar la potencia Bien, llévatelo A la calle, a la calle Si le di Seguro que le di Le di todo mi cariño Y así me trato Nos repondremos Este si es rey Gil Ah, era del morinazo Era una calavera Como la calavera de una serpiliente El face está bonito Estás listoso, estás listo de risa Porque veo como una cara ¡Oh, sí! Se va a ganar porque voy muy mal Ahí va Ya está Es que no se quedan en el centro Al menos denme chance de pegarles No, no, no ¿Por qué? Según yo recordaba si quedaban más al centro Es que como si los golpeó Y tiene esta inclinación curiosa ¡Ya! ¡Sí! ¡Otra victoria! ¡Ay, gracias mamá! ¡Uy, sí! ¡Toma! Este tiene mucho retroceso Me lo puedo llevar Otra vez Otra vez al panteón Que quedé más tramado Que contra este Dominion Hearts No, 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 no No me voy a tramar Pero yo ¡Ay, ay, ay! Ya no pude Si no me hubiera tropezado Literalmente se tropezó En el lanzas al... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Batalla de azulitos! Uno de la galaxia Y otro de la Tura X ¡Ay! ¡Lánzame la voz! ¡Oy! ¡Bastofini! Me sorprende Ese hecho que hayan sacado Taktos Este es el Shark Que echaste Y... Sí, justo eso era lo que pasa ¡Oh! 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 ¡Qué onda! ¡Oh, chido! ¡Pegasís! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Aguantame, amigos! ¡Estoy de tu lado! ¿Ves cómo se está moviendo? Se está moviendo Ahora sí se movió ¡Vamos! ¡Final Drive, ataque! ¿Quieres esquivarlo? ¿Quieres? No puede ser Está dando buena batalla Fordy contra Extreme Finish ¿Cuál buena batalla? Solo se está moviendo No, yo me emocioné De verlo girar Hace mucho que no lo veía girar ¡Wing, pero así es! ¡Ay, calma, calma! ¡Arriba! ¡Calma, las truchadas! ¡Oh, no juegues! Pero sí puede barrerse ¡No más! Que me manda para arriba Es como pelear contra un... ¡Plato! Va saltando Parece que va a la inglesa Un cohete a los pies Es que literal Te manda para arriba De hecho tenía tres modos El Wing Pegasus Llama, corre ¿Y así? Sin más No hizo nada ¿Cómo le voy a pegar Con el puro beat? El beat, sí, sí O sea, ya ni es el Ratchet Es el beat ¡Oh, María! ¡Oh, oh! ¡Let's go! ¡Ah, Vitex! Es de los altos Este sí, sí Con un Extreme Dark ¡Nos lo llevamos! ¡Oh! Aunque no supo qué hacer ¡Ahhh! ¡Se muerda! ¡Ahhh! ¡Dran suardo! ¡Dale, Contorcho! ¡Ay, es el peor que se mueve! ¡No, más! ¡Otro es de enano! ¡De verdad! ¡Pues Contorcho! ¡Tienes más chance, miren! ¡Uy! ¡Lo mandó directo! ¡Auch! ¡Uy! ¡Qué buen impacto! ¡Le metimos! ¡Oh, no! ¡No puedes! ¡No te regreses, muchachos! ¡Ya! ¡Se extinguieron los dinosaurios! ¡Ego, los dinosaurios! ¡Si es el Rex es un dinosaurio, ¿no? ¡No juegues! ¡Ah! ¡No! ¡Este pega fuerte! ¡Es Fox! ¡Estoy seguro! ¡Ahorita primero jugo con Fox! ¡Lo destanteé completamente! ¿Pero si puedo ganar? ¡Se se puede! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Lazón! ¡Ya, ya, ya! ¡Aplástalo! ¡Aplástalo! ¡No sé por qué se destantea tanto! ¡Es muy extraño! ¡Muy prone! ¡Mira, me pega luego luego y ya no pude hacer nada con el Xtreme Dash! ¡Pero a mí no es que me muestra más peo que era! ¡Uy! ¡Numa! ¿Él pudo hacer el Xtreme Dash también? ¡Side Corona! ¡Uy, échese a la cara! ¡Yo me acuerdo! ¡Uy! ¡Sí, pero por la sensación de la punta antes! ¡Pero pues ya! ¡Muy hijo, no lo necesito! ¡Eh! ¡Uy! ¡Casi lo mandó hasta arriba! ¡Por bien de Nihonis! ¡Este es tú! ¡Apástalo! ¡Ya! ¡Oh! Aparte, le usó un personaje bien X en la pelota esa que... ¡Sí! ¡Es como un batallón! ¡Nomás es! Y era de Random Booster. O sea, no era el premio, pero salía en Random Booster. Sí. En el Jet Jupiter, creo. ¡Vamos! ¡Ese me va a cruz y se lo consiguió en la curva! ¡Este sí no salió en Random Booster! No, o sea, este sí, pero... ¡¿Qué?! ¡No! ¡Flash Sagitario! ¡Llévatelo! ¡Chadito! ¡Que nos regrese la yuga! ¡Oh! Híjole, este sí... No, este lo veía difícil. Es que pega durísimo. Es Flash Sagitario. O sea, sí se volvió fuerte con el poder pero mayor. Porque le hacía falta de personaje y él lo ganó ahí. ¡Vamos! ¡Toma el rey en el X-Dash contra Kionia! ¡Oh, bien! ¡Quietos! ¡Nomada! ¡Mmm! Si le hubiera dado ese segundo... Era probable que sí hubiera podido atacar, pero no... ¡Aaah! La Wave Wave... No, ¿cómo se llamaba? Wave Wave Defense. Wave Wave Defense. Ah, sí te acordaste. ¿Era esa? Sí, sí. ¿Era esta? No, ese es... No me acuerdo, son muchos nombres. Es... Ay, mi asistente se está acordando y yo no. ¡Ya le ganamos! ¡Racing! ¡Oh! ¡Quietos! ¡Quietos! Es el que amortiguaba, ¿no? Sí. Por eso se escucha como el pandero. Sí. ¡Más un pandero! Pero... Eso debería causarle retroceso, asistente. El niño del tambor. ¡No! Era el egipcio también, según yo. ¡Dame otra victoria! ¡No es todo! ¡No es todo! Por favor. Nos estamos fortaleciendo, no te preocupes. Digo, esto se lo hicimos con una banquilla. Ay... Contra todo Metal Fight, no me acuerdo, ¿sí? ¿Cuántos no teníamos tantos? ¡Se mató todo por el león! ¡Vientos! ¡Estrellaron! ¡Ay! ¡Fuero! ¡Estrellaron así! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Está enmanchadísimo! ¡Oh! ¡Más leones! No puedo decir esto ahí. ¿A que no te acuerdes de este? ¡Tampoco! ¡Era aquí! ¿Dónde está fusion? ¡Ajá! 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 ¡Es que todos estos pegan horriblemente todo! ¡Ajá! Este es como el... ¡Zona, zona, zona! El Sphinx, pero de metal con leones. Ah, pues el león y el Sphinx se parecen, ¿no? ¡Oh! Puede ser un león con cada persona, pero... No, no, no tengo nada que hacer. ¡Ay! Este suerte estaba bien loco, ¿no? Se vuelve malo una temporada con ese... ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no! Se me olvidó su nombre ahorita. ¿No eran dos personajes diferentes? No, era el mismo. Nada más que primero era... Se creía un angelito y luego... No sé por qué se hizo malo. Lo aplicaba la de su voz. ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡¿Qué está pasando?! Está más hueco. ¡Ah! Es Cosmic, ¿verdad? Cosmico. No, pues sí estaba cósmico. Era muy bueno. Sí, pues míralo. ¡Ah! Me mandó a volar. Ya. Pues antes no lo han sacado por arriba del estadio porque les falta velocidad. Sí. No es porque no se mueve el torque. ¿No? Pero ni con velocidad logro remontar. ¡Prepárate para la automatación con...! ¡Oh, sí! ¡Lo retaste! ¡Quetzalcoatl! ¡Uy! 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 ¡Esto es un poco loco! ¡Ah! No juegues. No se montaba mucho. Sí, estuvo intenso. Era Quetzalcoatl era muy bueno. Y Titi era... Era un amo. Titi. No más. ¡Contra los izquierdos! ¡Hizo buenísimo! ¡Ah! ¿Viste como lo agarré de la mitad del camino? ¡Uy! ¡Uy! ¡Debería de dejarme ser patrullero! ¡Ah! ¡El guardián, asistente! ¡Uy! Casi, casi me sacaba. Tiene Rubén. Es la primera vez que me enfrento a Rubén. ¡Ay! Ya te faltaste un buen beso. Sí, perdón. Pero en Metal Fight... Es que apenas lo sentí. Este sí me peso. Pues sí aplicó la de guardián. ¡Mira! ¡Sí me está dando energía! ¡El Rubén es mi favor! Vamos. Ya lo tienes, ya lo tienes. Sí, sí, sí. Impulsate, impulsate. Apréndete la técnica para la siguiente temporada. ¿Te acuerdas? ¡Sí le ganamos! ¡No! 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 ¡No!